Hola, bienvenido una vez más a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas rápidas, fáciles, prácticas y deliciosas albóndigas. Estoy seguro que te van a encantar. Continúa viendo. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de carne molida. Esta es carne molida de res. Si quieres puedes ocupar la mitad de res y la mitad de puerco. Vamos a necesitar media taza de pan molido, aceite, un poquito, consomé de pollo, consomé de pollo adicionado con tomate, una cucharada y una cucharada. Una cucharadita de orégano, media cebolla grande picada, polvo de ajo, pimienta, 5 tomates, un huevo, 4 chiles morita y perejil. En un traste vamos a poner los 5 tomates. Con el chile morita le vamos a agregar un poco de agua y los vamos a poner en la lumbre para que se cueste. Con que tengan la mitad de agua es más que suficiente, no necesitamos que estén nadando en agua. El aceite y el caldo de pollo con tomate adicionado lo vamos a ocupar en un momento más. A la carne le vamos a poner el huevo, el orégano, la cucharada de consomé de pollo, la media cebolla picada, pimienta al gusto, el ajo granulado también al gusto, me vamos a retirar todas las hojitas. Los rabitos no los vamos a tirar, los vamos a reservar. picamos lo más finito que podamos. Se lo aumentamos a la carne, le agregamos el pan y con las manos vamos a integrar los ingredientes. ya que tenemos todos los ingredientes integrados, vamos a hacer las albóndigas. Tomamos un poquito de carne y lo boleamos tratando de compactarlo un poquito. Vamos a procurar que todas las albóndigas queden del mismo tamaño. Les voy a contar cómo hago yo mis cálculos. Pusimos medio kilo de carne y cinco tomates. Entonces estoy considerando un tomate por cada 100 gramos de carne. Ahora de las albóndigas me salieron 28 albóndigas. Voy a servir cinco albóndigas por persona, entonces me alcanza para una, dos, tres, cuatro, cinco personas y estas son las de piloto. Por si alguien salió un poquito más con meloncito. Cada plato de albóndigas va a llevar dos cucharones de caldillo. Dos cucharones de caldillo es igual a una taza de agua. Entonces voy a tener que poner una, dos, tres, cuatro, cinco tazas de agua. Y así es como más o menos hago mis cálculos para que me alcance a la perfección. Es solamente un consejo. Si ustedes tienen otro mejor, ojalá lo puedan compartir conmigo. Como ven, el tomate ya está cocido y los chiles también. Vamos a licuar. Recuerda que pusimos cuatro chiles. Vamos a sacar los cuatro chiles. Y vamos a agregar un tomate solamente. Y le vamos a poner una pizca de sal. No le agregamos líquido y vamos a licuar esto. Esto que licuamos lo vamos a vaciar en un traste pequeño y esto lo vamos a pasar a la mesa. No se lo vamos a poner a las albóndigas. ¿Por qué? Porque no todos comen la misma cantidad de chile. Sí, por ejemplo, en nuestro caso tengo un hijo que prácticamente no come chile. Mi esposo más o menos y a mí sí me gusta el picante. Entonces, esto lo vamos a poner en la mesa y ya que cada quien le agregue la cantidad de picante que desee. Y así nos enchilan los que no comen chile y no les falta ese saborcito que nos encanta a los que sí nos gusta comer picante. le retiramos la cáscara y lo ponemos en la licuadora con el poquito de picante que quedó. No le agregamos agua. Lo vamos a hacer en la olla express. Si tú no tienes olla express no te preocupes te va a salir igual de rico. Solamente vamos a necesitar un poquito de más tiempo para que esté en la lumbre y se cueza la carne. Agregamos aceite. Yo suelo cocinar con aceite de oliva porque es mucho más sano pero también no hay ningún problema puedes cocinar con aceite normal. Ya que calentó el aceite le vamos a agregar el tomate. Y le vamos a poner la cucharada de consomé adicionada con tomate. Si tú no tienes de este consomé no te preocupes le puedes poner consomé normal. dejamos que sazone ya después de 5 minutos aproximadamente que el tomate ya sazonó vamos a agregar las albóndigas. y las 5 tazas de agua que habíamos quedado los rabitos que habíamos reservado también tienen sabor no tenemos por qué tirarlos esos se los vamos a agregar aquí revolvemos con mucho cuidado solamente para integrar y tapamos y esperamos a que empiece a salir vapor de aquí en el momento en que empiece a salir vapor de aquí vamos a poner la válvula y vamos a contar 15 minutos no sé si lo logre captar la cámara pero aquí ya está saliendo vaporcito le vamos a poner el tapón y vamos a contar 15 minutos después de 15 minutos que estuvieron al fuego esperamos a que se saliera la presión de la olla destapamos retiramos las varitas identificamos la sal y lo único que les puedo decir es que están deliciosas quedamos que eran 5 por persona y 2 cucharones de caldo como ven es la medida exacta y así es como quedaron nuestras albóndigas por lo pronto huelen delicioso le puedes agregar como te comenté en la receta le puedes agregar más picante si es que te gusta las puedes servir así solas o acompañadas de arroz si te gustó ya sabes dedito arriba y comparte dime que te gustaría que preparáramos en los siguientes videos si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas para que recibas las notificaciones de todas las recetas que hacemos y como siempre nos vemos hasta la próxima receta besos si aún no te has suscrito y como siempre si aún no te has suscrito no te has suscrito te gusta